¡Eso es lucha! ¡El pueblo te refugia! ¡Eso es lucha! ¡El pueblo te refugia! ¡Eso es lucha! ¡El pueblo te refugia! ¡Eso es lucha! 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 ¡El pueblo te refugia! ¡Eso es lucha! ¡El pueblo te refugia! ¡Por culpa del Congreso el pueblo está en la calle! ¡Por culpa del Congreso el pueblo está en la calle! ¡Por culpa del Congreso el pueblo está en la calle! ¡Por culpa del Congreso el pueblo está en la calle! ¡Oul tomar congreso el pueblo está en la calle! ¡Eso es lucha! 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 ¡Gracias por ver el video!